Aquí estoy reunida con mis nenes de la casa porque quiero mostrarles este lugar que yo no sé si ustedes se lo imaginan, lucir mejor sin la necesidad de una cirugía plástica es un lugar donde ustedes los chicos podrían ir. Y es que Ángel Villa Gómez sí encontró un lugar de rejuvenecimiento, un centro en Nueva Jersey, donde los hombres son los que buscan estos tratamientos especiales para verse y sentirse muchísimo mejor. A lo mejor a ustedes les funciona, les pueden hacer alguito en su carita, les pueden dar un cariñito, pueden reforzar su autoestima y seguir adelante. Vamos a ver qué es lo que tiene que pasar. ¿Quién dijo que lucir bien y quererse ver un poco más joven era algo solo para mujeres? Pues hoy en día los caballeros también visitan al doctor Sandy Milgram, quien sin cirugía plástica les da una apariencia más juvenil. Estamos usando una nueva tecnología, ya llevo unos 5 años en el mercado. Pero fue hace poco mejorada. Se llama hilos PDO, pero la belleza de esto es que instantáneamente estira la piel y los resultados duran entre un año a año y medio. Entre los pacientes de este prestigioso médico está Humberto Herrera, quien llegó listo para empezar el 2019 con un rostro más juvenil. El hombre hispano siempre ha tenido como lo llaman el machismo, pero hoy en día tú sabes, uno ve los artistas de cine, ve las películas, entonces bueno, no es mala la idea de, tú sabes, cambiar un poquito y ponerse a lo último. Y es que para este hombre de 52 años de edad, el mejorar su apariencia física tiene un motivo muy especial. El caso mío es que mi futura esposa tiene 37 años y tengo que lucir bien. Prácticamente se está haciendo esto por amor. Claro, mucho amor. En muchas ocasiones los caballeros que acompañan a sus esposas a realizarse este procedimiento deciden también someterse al cambio. Todo lo que sea para verse bien la persona, pues yo voy de acuerdo con eso. Creo que eso no te quita ser más hombre o menos hombre. O sea, si tú te ves bien, pues tu autoestima aumenta. Opinión que comparte su esposa, quien viajó desde la República Dominicana para realizarse un rejuvenecimiento sin cirugía. Wow. Si le gusta, no bien, todo por la belleza. Yo creo que sí, que si le gusta y se siente bien, perfecto. Y así fue como quedó Humberto después de un procedimiento que duró aproximadamente 30 minutos. Desde East Bromwich, New Jersey, Ángel Villa Gómez, Un Nuevo Día. Gracias, mi querido Ángel. Aquí los chicos estaban pendientísimos de que era lo que iban a hacer. Pero vas a quedar, mira, ahorita no se ve, pero vas a quedar así. No, la idea es que se me estira el cachete. Por eso, así va, así no se quedara. Sí, claro. ¿Y la boca? ¿Y la boca cómo te quedó? Así, sí, exactamente, ahora estos son negros. Y ahora le va a salir ojo de zapo. ¿Ustedes se harían algún tratamiento de eso? No, ni loco. ¿Cómo crees? Yo sí, ¿eh? Eso que te meten en un hilo y te jaja la cara. Ah, ¿viste? Ahora, yo lo que haría. No, no, Marco, no puedo verlo. Yo lo que haría sería que me lo hicieran, pero con anestesia general. Pero a ver. Porque si me duele, no lo hago. Oye, un tratamiento, no, yo no, yo no, pero un tratamiento facial, una buena cremita, una buena limpieza de cara. Ah, sí. Mejor, mejor, mejor. Mejor. Yo te veo igual, ¿eh? Tú no tienes que hacerte nada, papá. Ay, olígalo. Frédéric es un gongón, Frédéric no necesita hacerse nada, además huele delicioso. ¿Ah, sí? Bueno, que soy el más joven de todos todavía, pero bueno. ¿Sabes el secreto? Sí, el secreto, ¿cuál es el perfume? Sí, un gusto que haya tenido éxito su serie. Y es que si alguien sabe cómo la fama puede cambiar los principios de una persona, es quien en su momento tuvo que atravesar por pasajes muy oscuros.